Por H.I.O.T.V. Emiliano con los famosos y su público presentamos Copí Hue de Oro 2014, Diario La Cuarta, El Diario Popular, Teatro Copulicano, anfitrión de este evento especial y por supuesto, todo por H.I.O.T.V. Hoy nos encontramos con una leyenda musical, que está con nosotros y es nuestro, Fernando Ubirgo. Muchas gracias por lo de... no sé si gracias por lo de leyenda. Muchas gracias por la entrevista. Cuando uno pololea, porque ese año la primera canción que sonó, El Tiempo de las Bastillas, un café para Platón, Fernando, ¿qué significa para ti este Copí Hue de Oro hoy día, ayer, la obra y león? Bueno, es decir que uno tiene la oportunidad de colaborar. En el caso mío no tengo ninguna participación en competencia, de nada. Simplemente me han pedido la gente de Copí Hue participar cantando El Tiempo de las Bastillas, que van a ser una especie de progresión de canciones de distintas épocas. Me sentí muy halagado por esa invitación, entendiendo que el Copí Hue, como tú bien lo expresabas, la continuación de una larga tradición de reconocimiento al medio artístico chileno. Por lo tanto, me siento muy agradado. Yo soy re-quitado aburrida, pero sin duda siempre es una gran satisfacción de poder estar acá. Fernando, yo a los 15 años, estudiando en el colegio de las tardes, escuchaba la canción de usted, de usted amigo mío, y con lo que usted decía, cuando le damos la canción, tuvimos nuestra disociación de amor, toda una época. Por eso, con todo respeto, hablé de la leyenda. No, está bien. Es un tiempo que ha pasado hasta el día del presente. Y hoy día, usted tiene un reconocimiento porque se ganó todos los premios, Fernando. Sí, nada, yo creo que finalmente para cualquier músico, cualquier artista y que le da probablemente la satisfacción más grande siempre es el afecto y el cariño de la gente. Y en eso la verdad es que tengo una gratitud permanente. Tocamos mucho, nosotros hacemos 50, 60, no cierto, presentaciones anuales en todo tipo de lugares. Desde casinos, universidades, para todos, todos, todos. Y una decena de esas son fuera de Chile y contar con el efecto, con el respaldo de la gente, hacia nuestro repertorio, es una satisfacción muy grande. De la época nuestra, ha cambiado, hoy día está el internet, está las redes sociales. Y este es un canal, red social. Es un canal por internet, Emiliano con los famosos, que es su canal y tarjeta. Así como yo escucho sus canciones, también quiero que nos vean otro video y nos deje un mensaje. Con todo gusto, nada, la mejor de las suertes en este espacio para las artes, para la música y para la comunicación. Así que, nada, un fuerte abrazo para todos ustedes y nada, la próxima que sea en persona. Gracias. Y tenemos a un gran artista, un gran amigo y por supuesto, Filo, Filo, Filo contigo. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que gusto saludarlos por el intermedio y el YouTube. Esta es una red social que hacemos, o tratamos de hacer el contenido de entrevistar a los famosos. ¿Y qué es mejor que un famoso como Miguelo? ¿Cómo está la vida de Miguelo? Excelente, tranquilo, muy buena etapa de la vida viviéndola. A concho, madre. Así que bien, compartiéndola en el aniversario de 30 años, el diario más popular de nuestro país, que en la cuarta. Así que, fascinado porque estoy, me estoy encontrando con mucha gente de radio, con mucha gente de televisión, con mucha gente de artistas, también de gente joven, otros que están saliendo, otros que están en la mapa. De todo un poco, bonito lo que está pasando hoy día. El ayer y el hoy, ¿qué tanto ha cambiado este mundo? Que tú lo podrías decir, el mundo artístico, el mundo de la música, el mundo de la entretención. ¿Cómo ha cambiado desde el punto de vista visto por Miguelo? Bueno, en mi caso, en mi edad, en mi etapa de vida, ha cambiado todo. O sea, las comunicaciones de 30 años, por el aniversario de nuestro diario más popular. Ha cambiado todo. Pero bien, porque ha cambiado para mejor, porque se ha globalizado todo. Pero dejo de sentirme extraño subirme arriba del caballo, digamos, en la parte digital, en la parte que me cuesta un poquito todavía. Pero increíble que uno se puede comunicar ahora con gente, con tus canciones, con gente de Olanda, Alemania o Italia. Todo el mundo globalizado está, estamos por lo de adelante, así que fascinado. Y me gustaría que dejaste el micrófono para que cante un pedacito chiquitito, el filo contigo, pero es una patudía, pero en buena onda. Siempre buena onda. Siempre buena onda, mucho cariño. Bueno, esto la grabé y yo, hola, la grabé y yo en la primera edición que viven la vez fue la colegiana, en el año 86. Y la policía, la ha crecido más que la grieta. Digo, ¿cómo se ve el nieto? ¿Ya está vieja? No, no, pero... ¿Ya está madura, ya está madura? Por eso no la cante, porque va a estar filo contigo. ¿Qué maravos andas soñando? No, 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 dale, no, dale. Dices que no pasa nada, es como un minuto y yo, 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 yo contigo. Un abrazo, un beso. Gracias. Que le vaya muy bien, un abrazo grande. Que le vaya bien, chao. Si te gustó esta entrevista, si te gustó esta nota, suscríbete a nuestro canal, Emiliano con los famosos y su público. Y visita también nuestro Facebook y Twitter, que están en la descripción de este video. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Chaito, chaito.